¡Vale! ¡Torero! Ah, probablemente no sepa cantar... ¡Torero! Perdón. Sakiya Yamatoko, perdón. De lunes a domingo voy desesperado El corazón prendido y en el calendario Buscándote y pescando como mercenario Te dime dónde estás que yo no te he encontrado Desmanecías giran yo voy al contrario Mami mandí la vida a sorbosa tragos Me viste así de frente, quédate en mi intacto Pa' le animé tu mirada, dime si que es cierto Olero, poner alma alrededor Me importa lo que se venga pa' que sepas que te espero